Ya que le tenemos al otro lado a Sergio Ramos, vía Skype. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Oye, luego te voy a preguntar, muy bien, luego te voy a preguntar por cuál es la situación en Canarias, porque vimos aquella oleada, bueno, la verdad que prácticamente no ha cesado, oleada de pateras con la que lleváis más de un año y hemos incluso publicado, por ejemplo, en OK Diario, la situación en la cual se mantiene a algunas de estas personas, lo digo porque algunos defendemos abiertamente que tiene que haber una inmigración legal y que se tiene que evitar la inmigración ilegal, pero evidentemente lo que no somos es sanguinarios y defendemos que si una persona entra le tendrás que dar un trato digno y humano y hemos visto imágenes lamentables de cómo tienen hacinados en algunos de los, no sé cómo llamarlo, porque llamar a esos centros de menas da vergüenza ajena, una especie de campamentos de hacinamiento en Canarias que daban vergüenza, chiringuitos, literalmente chiringuitos de gente que tiene toda la pinta de que realmente lo que querían era llevarse el dinero por la gestión de esos menas, mucho más que mantener a esos chavales. Pero te quería preguntar primero por esta tramitación, tú eres senador, Sergio, tú estás viéndolo, ha comenzado una ponencia y en esa ponencia yo voy a destacar simplemente tres de los puntos que ha recogido el Partido Socialista, ya lo he mencionado que de hecho vosotros habéis planteado una enmienda a la totalidad, pero las tres claves yo creo que son flexibilización y relajación absoluta de los criterios para permitir la entrada y la estancia de inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España, la prohibición de la detención con una expresión que desde el punto de vista jurídico literalmente da vergüenza, es decir, si tú describes esto como prohibición de la detención de menores y adolescentes lo acabas de abrir a todo el código penal, a todo el avalico de delitos y tercer rasgo que recoge o tercera seña de identidad de esta norma por parte del Partido Socialista, la posibilidad de que estas personas sin nacionalizar acaben votando en unas elecciones municipales. ¿Qué es lo que está pasando en esa tramitación y cómo llega el Partido Socialista a esto? Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, y además seré bastante directo, es que las personas que han redactado este documento al que ustedes han podido tener acceso, hay que decirlo claramente, son unos absolutos indocumentados que se han puesto a redactar sin leer ni una coma de los protocolos de la Unión Europea y de la ley de extranjería que está en vigor. Oía a alguien hace muy poco decir que cómo era posible que los inmigrantes llegaran de esta manera masiva y de que no fuesen expulsados de manera inmediata. Bueno, es que el que conoce los protocolos de la Unión Europea y quien conoce la ley de extranjería conoce que eso está escrito, que eso está en vigor, lo que pasa es que tenemos un gobierno de España que no cumple. Efectivamente, ese documento es todo un despropósito de la A a la Z. El Partido Popular, que yo soy ponente de esa ponencia en el Senado, junto a mi compañera Sofía Cedo, senadora por Melilla, hemos decidido inventar a la totalidad esa ponencia, porque el documento que nos envían es un documento que no tiene ni pie ni cabeza y no se entiende además cómo es posible que, por ejemplo, un ejemplo el que decías de el que pudieran votar. Aquí hay una ley en vigor en donde tienes que cumplir unos requisitos y lo que tengo la sensación es que el Partido Socialista, que se cree dueño de estos inmigrantes, incluso en España se cree dueño de la gente que tiene poco dinero, o piensa que esta gente lo va a poder manipular para que les puedan votar a ellos, pues usted está muy convencido. Nosotros no vamos a que esa ponencia salga adelante en los términos que nos ama ese documento. Nosotros hemos hecho, es más, el Partido Socialista, un documento que mismo, para que aceptan ese documento del mínimo, o nosotros ni siquiera estamos con el Partido Socialista a negociar absoluta. Sergio, te voy a pedir que te quites los cascos porque se está cortando. A ver si quitándote los cascos podemos tener, aunque tengamos un poquito peor calidad de sonido, tengamos la continuidad de lo que estás diciendo. Vale, perfecto. Mira, mucho mejor. Ahora mejor. Mucho mejor, Sergio. Se ha entendido, se ha entendido básicamente. Te hago la pregunta de forma muy directa, Sergio. ¿Tú tienes la sensación de que lo que late debajo de ese texto es un intento de compra de votos? No me cabe ninguna duda. No comprar, porque evidentemente no creo que el Partido Socialista vaya a dar dinero a cambio, pero sí efectivamente manipular. Bueno, llevamos muchísimos años viendo esto. Lo único que ahora lo grave de esta situación es que queda plasmado, escrito en una ponencia que es algo muy serio en las Cortes Generales en el Senado. Y lo cual, esto siempre lo habíamos oído en mítines, lo habíamos oído en artículos de opinión. Pero ahora la cosa ya va más seria porque lo estamos viendo, como digo, plasmado en un documento de las Cortes Generales. Por tanto, nosotros nos vamos a oponer frontalmente a esta decisión. Vamos a enmendar. Primero hemos mandado un documento de mínimos y vamos a enmendar punto por punto. Tengo que decir, Carlos, que yo, y lo lamento profundamente decirlo, porque yo le tengo muchísimo respeto al partido Vox, pero yo lamento no tener el apoyo de Vox en esta ponencia, donde siempre dejan la silla vacía en las 33 comparecencias que hemos tenido y también en el debate de todos los documentos que estamos teniendo. Y yo, sinceramente, les pido que acudan a esta ponencia, porque el centro derecha de España necesita trabajar juntos frontalmente contra estas decisiones que está dando el gobierno y el Partido Socialista. Por tanto, el Partido Popular ha hecho su trabajo, hemos enmendado y vamos a seguir trabajando, porque lo que estamos viviendo en Canarias es absolutamente lamentable. El ministro Marlaska ha ido hace dos días a Canarias y no ha dado ni una sola solución. Y además ha tenido la muy poca vergüenza de coger y decir que Canarias tiene todas las herramientas para luchar contra la inmigración irregular. Lo dice un señor que en mayo del 2020 le quita las competencias a la Guardia Civil de Canarias para luchar contra esta inmigración irregular y se la lleva a la península. Y desde ese punto el repunte ha sido impresionante. No se ha hecho nada y los datos que estamos conociendo en el año 2021 ya son peores que los de año 2020 porque tenemos un 159% más de llegadas a Canarias. La gente se llevó, Carlos, la mano a la cabeza con las imágenes de Ceuta. Pero es que lo que está pasando en Canarias no se está retransmitiendo en directo todos los días. Sergio, danos datos de eso. Por lo que me estás diciendo, lo digo porque la oleada de pateras que tuvisteis o de cayucos que tuvisteis el año pasado fue brutal. Y por lo que nos estás diciendo, este año es superior a la del año pasado. No, no. Cuidado porque es que a nosotros se nos llamó alarmistas, se nos llamó antipatriotas y se nos insultó en el Parlamento de Canarias. Sergio, esto es muy habitual. Yo llevo ya no sé cuántas tertulias en las que a mí me llaman antipatriotas. Me entra la risa. O sea, literalmente ya me entra la risa. Claro, es que para ellos ser patriota es estarte callado, estar amordazado y además decir, como Pedro Sánchez desde Estados Unidos, como ha dicho que criticarle a él es criticar a España. Entonces, que me venga Dios y me lo cuente, cuando él criticaba a Mariano Rajoy entonces criticaba a España. Es todo un despropósito mayúsculo lo que estamos viviendo. Pero para centrarme en los datos de Canarias, ya que por eso decía que nos estaban insultando, en diciembre del año 2019, en el Parlamento de Canarias, el Partido Popular advirtió a Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, que hablara con Pedro Sánchez porque iba a venir una oleada de pateras impresionante a Canarias. Se nos insultó. Y luego, en febrero del año 2020, el Frontex alertó al gobierno de España que iban a llegar de manera masiva a pateras a Canarias y nada hicieron. Bueno, sí hicieron algo, que fue ocultar ese informe a la luz pública que luego, gracias a un medio de comunicación seis meses después, pudimos conocer. Luego, Marlaska, como he dicho, en mayo del 2020, quitó las competencias a la Guardia Civil. Y luego, además, tuvimos que ver cómo Pedro Sánchez se iba a un Palacio Real en Lanzarote cuando las llegadas eran de 4.000 personas y el año acabó con 23.000. Hay que recordar, Carlos, y yo entiendo que mucha gente me puede decir, pero este senador lo que está haciendo es barrer para casa. No, barrer para casa no, porque a los datos me remito. Cuando gobernó el Partido Popular, los siete últimos años del Partido Popular, llegaban una media de 470 personas al año. Y estos señores lo que han hecho es 23.000. Pero cuidado, porque estos que ahora se les llena la boca, el señor Marlaska, que están haciendo todo lo posible para frenar las llegadas, en el periodo de 1 de enero al 1 de julio del año 2021, han llegado un 159% más de pateras de personas. ¿En número de personas cuántas pueden ser? El número de personas llega casi a las 7.000 personas del 1 de enero al 15 de julio del año 2021, pero en el mismo periodo del año 2020 eran casi 4.000. Por tanto, hemos pasado de 4.000 a 7.000. Yo aburro una cosa que yo entiendo que esto, ser un agorero, es horrible y a mí no me gusta, pero el verano va a ser en Canarias muy difícil. Es decir, septiembre, octubre y noviembre, que las mareas mejoran, vamos a superar, y esto como queda grabado, y la hemeroteca está ahí, vamos a superar las cifras del año 2020, lamentablemente. Y cuidado, porque Canarias no tiene capacidad de acogida para tantas personas y, como bien dices al principio, se están vulnerando los derechos humanos de estas personas. ¿Y qué es lo que proponemos nosotros? Lo que ya está escrito en la ley, protocolo de la Unión Europea y la ley de extranjería. Repatriación urgente de estas personas. Ya me gustaría darle trabajos a todo el mundo, pero es que España, Canarias, no tiene, Carlos, esa capacidad. Bueno, ni tiene, Sergio, ni tiene capacidad ni tiene una ley que permita eso. Con lo cual, Sergio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Carlos, y a disposición siempre de todos. Pues vamos, traducido, que lo que hemos...